Hola, ¿qué tal? Un saludo, bienvenidos al canal. Comenzamos la segunda parte de las acciones del IBEX, esta vez, al igual que la semana pasada, por orden alfabético. Fue la opción mayoritaria cuando pedí, como os gustaba más, el orden de las acciones. Tampoco hay mucha pérdida, porque luego las pongo en el horario, y si pasáis el ratón o el dedo por el móvil, pues os aparece el horario. Más cosas. Si no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo, subid más que bienvenidos. Y nada, tenéis el curso de análisis técnico, lo veréis por ahí rondando en un 24-7, 24 horas, 7 días a la semana. Es un poco falso eso, porque ahora, por ejemplo, lo he cortado. Y cada miércoles le voy metiendo nuevo contenido. Esta semana le he metido un vídeo de hora y media, casi nada, de patrones de velas. Cada vez lo estoy haciendo mejor que el que tenemos, que ya hay uno disponible. Y lo tenéis también dentro del canal, pero bueno, lo estoy haciendo mejor, más nuevecito y con una resolución mejor. ¿Qué tenemos con Ibedrola? Tenemos ya esa, digamos, algo que hacen que no la acabo de pillar aún todavía, porque se van un poquito más del 70.4. ¿Vale? Como es tan mala costumbre que me está volviendo loco y no le saco ningún criterio para ver por qué hacen esto. Estamos en la zona de resistencia. Ya, por desgracia, el cuadrito no ha funcionado exacto, exacto. Pero bueno, se veía perfectamente la jornada de ayer que no podía. Dejo mecha. Aquí para bien, ya que no tengo nada, ninguna estructuración, aparte de la grande, debería superar el 10.65. ¿Qué tenemos? Se ha ido ahora con respecto a lo que tenemos con el doble suelo. Se ve, ¿verdad? El doble suelo. Voy aquí, no, no sobra ninguna línea. Tenemos dos mínimos en la misma zona, tenemos un máximo, tenemos una muy buena acción. Se ha ido un poquito, ¿veis la línea rosa? Esta de puntitos. Con respecto al precio se ha ido un poquitín, con lo que sería la entrada del suelo. Pero bueno, está estructurada para ir a buscar el objetivo en 11.89. No tengo nada más. ¿Qué cositas con Ibedrola? 10.65 sería una buena señal. Y aquí, por suerte además, tenemos un soporte en 8.22. Pero ahora tenemos otro en 9. Mientras no pierda 9, positivos. ¿Vale? El técnico, los niveles están súper, súper claros. Voy a quitar este FIBO que ya no nos da información. Ya lo dejamos con el cuadrito. Fijaros que soporte más claro. ¿Vale? Pues tenemos un suelo. Ya aquí tenemos una zona de resistencia también. Ya está. No hay más. El análisis en sí, el más útil es que menos no pierdas 9, podríamos pensar en ir a atacar a una zona interesante. O incluso la proyección en 11.89. ¿Vale? Seguimos. Inditex. Casi nada. ¿Verdad? Ya hemos visto un 30% del IBEX. Va poco a poco. Va poco a poco. Tenemos un suelo. Mientras no pierda 20.11. Pues tenemos la estructuración para ir a buscar 25.57. Este pequeñísimo doble suelo. ¿Vale? Tal como veo al IBEX, esto es una apreciación mía. Tal como veo al IBEX, este suelo lo veo un poco peligroso. Este suelo lo veo un poco peligroso. Y veo quizás a lo mejor también rechazo en Ibedrola. La zona donde se ha quedado el índice. Son acciones que pesan mucho dentro del índice. Entonces, ahora indudablemente el timing de compra con respecto al suelo no es. Mirad dónde está. Mirad dónde está el punto de entrada. ¿Vale? Ahora no tiene sentido. Pero bueno, parece que quiere mejorar. Y solo tenemos la estructuración de suelo. El soporte más importante es 20.11. Si no lo pierde, mejor. No hay estructura ahora. Seguir más allá de este pequeño suelo. Y el soporte es evidente. Ya está. Solo el suelito. No hay más en Inditex. Indra. Más suelos. ¿No? Tenemos este suelo. Llega. Y llegamos. Esta franja me ha quedado muy grande. Es muy poco fina. Todavía decirlo, pero es que es lo que hay. Tenemos el 61.8 y el gap. Sin cerrar. Cuidado que puede haber rechazo. Y cuidado que la vela que está dejando... Que está dejando, no. Que ya casi va a dejar. Ya casi tengo el cierre. 12 minutos tendré el cierre. Cuidado que le está quedando una cosa aquí. Horrible. ¿Eh? Esto indica que a lo mejor tenemos aquí problemas para romperlo a la primera. Y también indica que llevamos una subida bastante vertical. Cuidado. También de compra en este cuadro mal. Y después de ver esta subida, peor. ¿Eh? ¿Ves la semanal? No muy interesante. ¿Vale? ¿Sí? Ahora, si llega a una zona que no se nos ha perdido nada, pues ahí la dejamos. Ah, bueno, podía esperar. La franja esta redondeó un poquitín 9.8. Una cosita así. Si pasas el soporte, mejor. Podríamos plantearnos en ir a atacar la zona de los 11. ¿Vale? Ahora sí. Bafre. Una acción. Se... Se... No he hablado muy bien de ella porque no había mucho que hablar, la verdad. Pero el hecho es que tampoco ha hecho que lo más importante lo podemos plasmar en el soporte. Media girada al alta y encima estructurada por suelo. Digo que no ha hecho mucho, ¿no? Podemos ver aquí desde mayo. Dices, pues no, por mucho no hay. Y es verdad, no hay mucho aquí. Pero el soporte está bastante claro. Mira, no pierda soporte positivo, ya era estructurado por suelo. Si no pierde media de 200 diaria, mejor. Si no pierde 1.52, mejor que mejor. Estructurada al alza, objetivo 1.92. En correcciones de momento se puede comprar. Pensar en compras. Ya está. No hay mucho más con Mafre. Seguimos. Meliá. Una de las mejores. Se comportó muy bien. Se pasa, es una pena. Meliá, tiene que conquistar el 5.20. Floja. Es que el sector está aprovechando también el tirón como IAG para subir. Floja. Y como otras del sector. Floja bastante. Y el hecho, aunque recupere el 5.20, como le dieron tanta zapatilla, por la lejanía del soporte nos hace atractivo con respecto a la media. No es más que un análisis positivo que supere o una conclusión que podemos sacar positiva, que recupere el 5.20. Pero, por desgracia, no nos da una información práctica. Porque si supera el 5.20, pues la siguiente estación puede ser 5.77. Pero, claro, el stop está en el último mínimo, en 4. No salen las cuentas ni de casualidad. Flojita. Flojita. No tengo nada. Es que no hay nada aquí. No hay nada. Todo mal. Esto no lo va a cumplir. Esto no lo va a cumplir. No, esto está anulado. Ya lo puedo borrar. El palo sobre ahí. Esta resistencia está más o menos bien. Esta tampoco es muy... Como es toda esta acumulación. Y, en esencia, si recupera 5.20 bien, pero si no lo recupera, está estructurada la baja. Además, una acción muy poco interesante. Mucho digo además de colonial, pero hay que reconocer que... Lo que pasa es que Melia, pues que lo ha hecho muchísimo mejor. Recuperó los niveles precrisis casi. Casi. Los de febrero, desde luego, pero este sector cayó en enero. Todo. Todo. Todo empezó a caer en enero. Se ven estos picos desde enero. Qué pena. La cosita. La cosita. Se lo ocurrió, pero luego se ha desinflado muchísimo. Afectos. Ya os digo, esto vale para efectos teóricos. Porque práctico nada. 5.20 es buena señal. Podríamos ir a visitar 5.76. Si lo convierte en resistencia, mala cosa. Catapum. Tenemos objetivo pendiente en 3.8. La penilla. La penilla, Melia. Merlin. Merlin Properties. Recupera... Está en techo. Aquí marcábamos esta zona. ¿Veis este cuadro? Era ancho, pero tenía sentido perder este mínimo. Podríamos ir a buscar el soporte. Cuidado luego en el soporte. Ya se está haciendo. Lo que queremos en Merlin, dado que hay un techo, es giro. Pero, ostras, pilla todo el giro en la media. Después de semejante velón. Ahora necesitamos algo más contundente porque, como no pierde los mínimos del jueves, cuidado. Cuidado porque no tenemos el giro para pensar en la proyección del techo. Entonces, ahora aquí, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Giro. Rechazo. Ya hay que pensar en giro. Por el techo, porque sigue estando vivo. Pero, gira bien. Y gira contundente. Estoy pensando que puede haber giro. Lo que pasa que, después de la vela del jueves, asusta un poco. Y, como no vamos a adivinar, además, si todas van a girar o no, vamos a pensar. Ya veremos. Aquí habría que meter zoom. Habría que meterle un zoom a horario. Esperar a que se gire en horario, sin lugar a dudas. Es que esto es muy grande ya. Ya está vel. Este movimiento es muy vertical. Se puede pivotar con esta vela. No porque es muy cara. Pero es muy cara. Habría que esperar a tener algo bonito. Bonito a la baja. ¿Vale? Seguimos. Naturgy. Naturgy. Naturgy es que estoy muy perdido con estas acciones. Media. Que no tengo nada. Que cuando haya alguna estructuración o algo a lo que nos podamos agarrar. No sé si os acordáis aquí con el 30. Con el 30. Y dale con el 30. Pues sí. Que no había que meterse en el 30. Que era mala opción. Y eso que estaba el cista. Catatín. Tatatán. Que cuidado que se estaba comprimiendo el precio entre media y 30. Cuidado con esto que puede explotar. A lo mejor a la alta o a la baja. Posiblemente a la baja. Pero bueno. También podría haber explotado a la alta. Pero alguno de los dos lados. Esto está analizado antes de que pasara el movimiento. Cuidado. Porque no sé si para arriba o para abajo. Pero bueno. Teniendo la proyección. Teniendo aquí otros toques. Posiblemente a la baja. Pero bueno. Que no hay que adivinar. Podríamos trazar aquí un triángulo. No sé si está. Bien. Que da igual. Que ya está todo trazado. Pero es que ahora no tengo nada. Así que hay un movimiento. Al alza. En contra de este último movimiento bajista. En todas las del sector. En casi todas. En todas. Por lo menos en las importantes. Y no tengo nada más. Entonces aquí. Ya se estructurará. O ya tendremos un técnico. Para seguir. Igual que lo pudimos tener. Por aquí. Por agosto. Agosto-septiembre. Y ahora en noviembre. Es que no tengo nada. Con muchas razones. Que ahora no tengo nada. Pues como no tengo nada. Hay que os digo. Que ya tendremos. Ya tendremos. La dejamos que evolucionen. Y sacaremos alguna conclusión. Se puede ser negativo. Con acción. En el momento es una acción alcista. Eso sí. Se ha girado la media. Prefiero tener. Otra. Otro comportamiento de precio. Yo ahora. Ya os digo. En el sector energético. Estoy. Los niveles de ibedrola. Me parecen tan claros. Que es lo único. Que me atrevo. Dentro de las cinco. Y no se puede comparar. Con red. Eléctrica. Y con. Y con enagás. Indudablemente. Pero. Metiendo toda la energía. Y también. Podríamos meter el sol. También. Pero bueno. El sol tampoco ando muy. Muy mucho. Entonces. Estoy perdidito. Es que no. Que no hay más. Cuando haya algo a seguir. Seguiremos. Y no nada. Este es un caso. De tener nada. Farma. Farma Mar. Es una cosa mía. Cosa mía. Que pienso. Pienso. Al igual que Roby. Fijaros. Lo que pasa es Roby. Ya. Al machacar. El stop se va muchísimo. Pienso que puede haber. Momento al alza. A lo mejor hay alguna. Del mercado español. Más interesante. Pero de farmacéutica. El miércoles. Lo comentamos en el directo. El directo que hicimos aquí. De 8 a 9. Creo que puede haber algún movimiento más al alza. Lo que pasa es que está tan débil. Que no hay mucho. Última estructuración. El pequeño doble suelo. Que le ha dado. Un pequeño balón de oxígeno. Tenemos la media. Y todo esto. Tiene que. Pasar a ser soporte. Si me decís. Que esto lo consideráis. Un banderín. Yo casi creo que también. Una bandera. Un banderín. Tiene pintas. Pero la pinta no se opera. El 61. Lo tenemos aquí. A alguna farmacéutica. Está más interesante. A alguna farmacéutica. Está más interesante. Esta franja. Tiene que pasar a ser soporte. Y pensamos. Y pensamos. En ir a atacar 75. Y hay niveles intermedios importantes. Hasta que no pasa de soporte. No medimos los niveles que pueda haber por aquí. Ideal. Que rompa un poquito. Una semanita o dos. Sin caer. Haciendo el soporte. Y luego ya. A ver que. Cómo evoluciona. La entrada ahora. Bastante flojita. Flojita. El indicador no está en su sitio. Para entrar. Y estamos muy cerquita del 61.8. Aparte que podríamos entenderlo. Como media de 200 diarios. Floja. Pero a ver si se ponen las pilas. Muy flojita. Muy flojita. Muy flojita. Venga. Seguimos. Red. 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 Red eléctrica. Perdido. Ya es momento. Tenemos un buen bajón. Esto lo doy por proyectado. Marcamos una zona de posible rechazo. Que era este mínimo que tenemos aquí. Aislado. Con la proyección de la cuña. La cuña está muy clara. Y a partir de rebota. Y ahora aquí lo que tengo es una marca. También un poquito amplia. De posible rechazo. No vale para nada. El análisis. Son cuadros muy grandes. Apenas hay un margen de movimiento. Pero bueno. La zona puede ser incómoda para entrar. No tengo nada más. Les digo que en el sector este estoy bastante perdido. Y si me decís. Eliminamos aquí esto. Me deis el gráfico tal cual. Bueno. Y todo esto que se nos lo sé. Me deis el gráfico tal cual. Y ya ve la semanal cerrada. Digo. Cuidado. Compensar en posiciones alcistas. Que lo que antes el soporte. Lo está convirtiendo de forma clara en resistencia. Hasta ahí yo. No tengo nada más. Cercanía a la media. Cuidado. El stock está muy lejos. Aquí el stock tiene que estar en el último soporte. Y como han tenido este respingón. No tiene mucho sentido. A ver si se va a parar en esta franja. Esta franja viene delimitada. Media y 61.8. Zonal. Que ahora como ha pasado una semana. Lo podemos delimitar un poquitín más fino. Está bien. O podría ser más ancho. El cuadro. Perdido. Ya habrá algún setup más interesante. Seguimos. No os preocupéis. Rapsol. Lo mismo. No tengo nada. Sé que esta. ¿Qué ha hecho aquí? Súpera máximo. Se ha parado en el 70. Pero por un pelín. Perdido estoy con este sector. A ver. Está altista. Es indudable. Pero es que no tengo estructura tampoco. A seguir. No tengo nada. Tengo alguna divergencia. Que no hay nada. Sería comprar simplemente media. Voy a quitar. Voy a quitar. Es que aquí no hay nada así interesante. 61.70 y media. Esta tendencial ya. ¿Para qué la queremos? Para nada. Para molestar. Y esto. Para lo mismo. ¿Y tú? ¿Qué marcas? Muy bien. Esta está sin mover desde dividendos. Y hace dos mil años. Ahí. Tú fuera también. Que es que no hay nada. Que no tengo nada aquí. ¿Quitas el FIBO o qué? No tengo nada. A ver. Esto no vale para nada. A ver. Claro. Es que no. A ver. Esto no es bonito. Esto me acuerdo. No. Luego confirma. Podría caer. Ha caído. Ha caído. Luego la estructura bajista la ha anulado. Pero bien. Pero bien anulada. A ver. Recupera. Hay giros. Se merienda este máximo. Lo cual es una buena señal. Media girada. No debería perder media. Pero que poquito. Que poco. Pocas sustancia tenemos aquí. Tona de máximo. Y máximo. No tengo. Es que no tengo nada. Que está alcista. Ahí llegamos. Que ha aprovechado el soporte. Para anular además. Y para romper. Rompe máximo. El 61. O casi se lo ha merendado. Parece que. Parece. Que un comportamiento natural. Podría ser este. Ahí se rebota en media. Y de nuevo. Pensar en. Cuanto menos se me va a atacar este máximo. Si no. Se va otra vez arriba. Perdido. Esta sería una idea. Y no. Perdido. Hay otras cosas. Me parece más interesantes. Perdido. Perdido. No tengo nada. Si tenéis alguna ocurrencia. Idea. Análisis. Lo que sea. Los comentarios los tenéis. Roby. Esta es la que digo. Que parece. Parece. Que a veces lo hacen. Que hay la última fiesta bajista. Parece que son velas de continuación. Y es todo lo contrario. Lo que pasa. Que con respecto al mínimo. Que teníamos aquí. Que se había enganchado aquí un par de meses. ¿No? Unas cuantas sesiones. Claro. Asumir este stop. Intentando recuperar ya. Aquí ya habría que recuperar esto. Este 40. Se va un poquito. 41. Se me va un poco bastante. La idea es. Bien. La idea está bien. Pero el stop se va. Veis. Estamos con unos stops. Muy poco cómodos. Para comprar una acción bajista. Que puede haber rechazo. Puede. Que puede que esto sea. Un festín final. A la baja. Sí. Esto ocurre a veces. Al alza también. Te plantan una vela blanca. Una vela verde. Un gran velón. Arriba. Es que no pinta nada. Dice. ¿Dónde vas con esto? Y indica todo lo contrario. Que le dan giro. Yo diría que aquí tendríamos giro también. Pero ese yo diría. Y os lo digo. No se opera. No se opera. Tendría que corregir un poquito más. Recuperar este nivel. Está sobrevendido. Estaba sobrevendido. Antes de este movimiento. Pero no tengo nada. No tengo nada aquí tampoco. Que el momento de venta no es. Ha habido momentos de venta más interesantes. Desde la divergencia hasta el techo. Hasta otro techo por aquí. Y que parece que podría rebotar. Yo diría que sí. Pero. Mucho riesgo y poca chicha aquí. Una acción. Ahora para meterse de forma voluntaria. Lo veo complicado. Pero voy a que hacer algo. Quizás intentar pensar en compra. Pero es que no. Le falta. Le falta. Le falta. Esto le falta. Le falta mucho. Así que. Es un claro. Para mí. No tocar. Sacir. Sacir. O como ir al 280. Le falta 20 céntimos. Se va a ir. Es muy difícil la estación. Lo que hizo aquí no tiene nombre. Aquí sí que lo teníamos controlado. Esta vela. Ya desde abajo. Ya verás como la va a machacar. La ha machacado. Horrible. También. Mucha subida. Que parece que no. Pero mucha subida. La vela del viernes es. Para nada. Lo que se está quedando. Para nada. Interesante. A ver si la tiran a media. Y vemos rechazo. Y cuidado. Aquí sería. Buscar el 280. ¿Por qué? Un número mágico. No. Hay que irse lejísimos. Aquí en semanal. Y pensar que es el 61.8. Y sin más. Y sin más. No irá mucho más. De ese 280. De momento. Potencial puede tener. Por el doble suelo. Todo lo que queráis. Pero. Las dos cositas que he hecho aquí. Fueron muy rápidas. Fue consecutivo. Machaca mínimos. Y machaca máxima. Venga hombre. Vale. Velas semanal. No muy bonita. ¿Podríamos ver caídas? Yo diría que sí. Yo diría que sí. No son las mejores velas. Estas mechas. Y las velas que se está quedando. Hoy viernes. No es lo mejor. No son las mejores. En algunas acciones. Cuidado. Esto huele a corrección. Un poco. No hay nada más. No hay nada más. El 280. Lo tenemos marcado. Y decir. No tiene que perder un 80. Pues vale. Y si no tiene que perder. Tampoco el 2. Pues también. Pero es que estamos en 2.5. No tiene mucho sentido. Esos análisis. Ahora cuidado. Eso sí. Si pensaré en positivo. Porque no está mal. Y un rechazo en esta franja. No estaría de más. Vale. 2.33. 2.35. Una cosita así. Que veamos rechazo. Puede ser interesante. Pero lo tenemos que ver. Sin adivinar. La mesa. Pues la vemos porque está. Sigue estando en el IBEX. No lo han cambiado. Vale. Aquí. Aquí está. Sin hacer mucho. Solaria. Despingón. ¿Verdad? Al alza. El jueves aprovechó. No fue la única. No fue la única del sector. El sector. Alguna ha pegado un buen petardo. Esto también. Fuera de España. Mucho más que esta. Mucho más que este movimiento. Este fue un 8. Alguna. Alguna. Yo triunfo un 30%. Casi. Que me voy. Nada. Tomándose un descansito. Que poquito tengo. Con Solaria. O aprovechamos. Ya os digo. El tema energético. A mí. Esta última caída. No. Te deja. Te deja frío. ¿No? Por decirlo de alguna manera. Porque básicamente. No hay. La estructura. Pues la tenemos a la baja. Luego. Después de perder soporte. Pero ahora. Se tienen que volver a estructurar. Y no tengo mucho. Se está quedando bien. Bueno. Podríamos pensar en algo más de rechazo. Podríamos. Pero no tengo más. Y más esta. No tiene unos niveles muy. Muy claros ahora. Alguna del continuo. Del sector. Tiene los niveles un poquitín más claros. Aquí no puedo hablar mucho. Y esta divergencia ya se va. Pero bueno. Por si acaso. Si acaso. Las moscas vuelan. ¿Verdad? Si pierde catorce. Se recupera. Por intentar cazar soporte. Pues puede ser una operativa. Muy interesante. Es muy complicado. Después de esta vela. Pero. Por si acaso. La divergencia está muy clara. Aquí sí que te la puedes jugar. Y aquí es lo que he dicho. Lo del producto diferenciado. Aquí en ese catorce. Ahí es cuando te la puedes jugar. Sí. Siempre y cuando no se vaya. Siempre y cuando no se vaya. Si te haces tope. El recupero al catorce no vale para nada. Pues es el tipo Robi. Que eso no merece la pena. Que no se vaya mucho. Que sean mayormente un poquito sutiles. La divergencia está muy chula. La divergencia está muy chula. Dejo ese escenario por si acaso. Siempre comprar una acción bajista en soporte. Es mejor idea que comprar ahora. Que ahora no habría nada. Lo que pasa es que se ha girado ya la horaria. No hay nada. No hay. Hay un montón de nada. Un montón de nada también. Y terminamos con Telefónica. Telefónica a mí me parece dentro de las que. De las. Que estaban sobrevendidas. Evidentes. Y fijaros que dentro de las sobrevendidas. Yo creo que tampoco iría muy mal. Si hubiera metido Robi. Y Colonial. Además Colonial por el suelo. Porque estaban sobrevendidas. Y es evidente que puede haber algo de rechazo. Pues solo me quedé. Primero con Fluidra. Porque el técnico era muy bonito. Y luego con Grifols. Porque tenía un hombro cabeza. Hombro invertido. La verdad que Colonial. Va a estar la tirria que le tengo. Además. Que no sé por qué. Una acción. Que tenía el suelo y estaba sobrevendidas. También se podía haber aprovechado. Pero bueno. Tampoco vas a cazar todo. Y dentro de todo. Pues bueno. A mí esta me parece. La que posiblemente. La veamos más cómoda en el. Lo que pasa es que es menos volátil. Que la veamos más cómoda subiendo. A su manera. O incluso puede tocar otra vez los mínimos. Pero la veo. El técnico. Y la zona es tan chula. Como puede ser. Fluida. En el gráfico mensual. Lo que pasa es que ese doble suelo. En 61.8. Suele indicar eso. Movimientos. Pues majos. Y es lo que he comentado. Ese 18%. Pues es el equivalente. Ya a lo que se ha movido ya Grifols. Y este sería hasta la media. Ahí está. Es que por eso alguno. Pues alguno ha decidido. Una. Otros otra vez. Esto. Le falta un poco. ¿No? Pero esto sería el equivalente a la media. Y este se iba a visitar la media catapum. Que esto ya hemos sacado el metro alguna vez. Lo que pasa es que es el cuento de la lechera. Que luego viene la parte fea. Que ya lo hemos comentado. Que esto tiene su stop. Claro. La penitencia. Luego viene el regalo. Luego viene el regalo. Pues eso. Telefónica. Esas volatilidades no tiene. Más tranquilita. Pero no me parece que lo vaya a hacer mal. Incluso eso. La zona que vaya a visitar soporte. Está tan soportado también por aquí. Y está el 61.8 por medio. Y va a estar con divergencia. Que se me hace. Una acción que puede ser. Relativamente cómoda. Para pensar en largo. Que esto no te lo va a subir en línea resta. Pues bueno. Ahí está la. Ahí está la historia. De los porcentajes. Y de por qué alguna persona ha elegido más. Fluidrack. Y otro Grifols. Que esta. Bueno. Gestión del riesgo. Siempre. He terminado el otro vídeo con la gestión del riesgo. Tendría que empezar siempre. Tened siempre buena gestión de riesgo. Que una operación nos arruine. Una mala operación. Y que una buena operación nos jubile. Las dos cosas. Tened de verdad. Muchísima cabeza. Muchísima cabeza. Muchísima cabeza. Que se puede. Venga. Pues. Vale. Un día. Te lo saltas a la torera. Otro día también. Vale. Pero. Sed siempre muy serios con el dinero. Porque es vuestro. Sois los responsables de vuestro dinero. O no. Y perderlo es más fácil. Que ganarlo. Vale. Venga. Terminamos. Dedo para arriba. Si os ha parecido el vídeo interesante. Hacia abajo. Si todo lo contrario. Cualquier comentario. Crítica. Análisis. Echa de una mano con las energéticas. Decir. Pues esto. 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 Alberto. No te mira ni los fundamentales. Mira esto. No sé qué. No sé cuántos. Para eso están los comentarios. Fijaros. Termino. Hubo un análisis. Aquí. Me acuerdo. Fue en. Mirad. Donde estaba. Por aquí. Me parece. Creo recordar. Por aquí. Encontraron un pozo. Y luego ya vino el. Creo que era esta. Y luego ya vino el. El movimiento. ¿No? Pero aquí saqué hasta las cuentas. De. A máxima producción. Cuántos años podían estar con. Con esa. Me parece que era esta. Ahora. Creo que era esta. Cuántos años podían estar con ese. Con ese pozo. Encontraron algo. Y luego de por ahí. La subida. Entonces. Tienes un técnico. Tienes un suelo. Tienes otro suelo. Y luego tienes un fundamental. Que lo. Que lo basa. No me acuerdo. Si era esta. O era. O era una portuguesa. O era la portuguesa. Bien. Da igual. Independiente. Nos quedamos con el ejemplo. Entonces. Pues bueno. Tengo algo. Lo que pasa que ahora estoy perdido. O tengo mucha sobre información. Del tema. O me he descuidado. Y ya no sé qué va a pasar. O me parece todo. Pues como. Por ejemplo. Si cae. Me decís que es por el nuevo impuesto. Que van a poner sobre los beneficios. De las eléctricas. Yo. A mí me da. Bueno. Me da risa. Me da risa. Como el impuesto a la banca. Si lo vamos. A ver. Eso cuando se habla de impuesto. Si lo vamos a pagar nosotros. Los usuarios. Si no hay mucho más. Entonces. Ese fundamental. Yo creo que se puede. Diluir. No. No. No lo entiendo. Porque al final nos lo colarán. Como nos lo cuelan. Pues nos ponen una cosita por aquí. Otra cosita por aquí. Nos maquillan otro datito por aquí. Uy. Que redondeamos por aquí. Y ya está. Ya encima saldrán ganando. Y ya. Bueno. Qué malo. Que nos han quitado. No sé cuánto. Y no se sabe. Ni tan siquiera. De lo que habrán recaudado. De más. Bueno. O ahora te dicen. No. Impuesto a la banca. Y es que creo. Se tienen. Yo cuando cierren la puerta. Y pongan el cartel de cerrado. Se entiende. No. Se tienen que partir el culo. Dice. Pues subimos un poquito la hipoteca. Y ya está. Subimos nuestro producto. Que nos va a poner. Y ya está. Y ya está. Entonces ahí me pierdo. Entonces en el tema energético. Ahí creo que me estoy. Y pues eso. Supongo que subjetivizando la situación. Y a lo mejor ahora descuidándome en fundamentales. Que es que además intento evitarlo. Porque me pongo de muy mala leche. Mañana a llenar el depósito del coche. Yo ya os digo. Me pongo de muy mala leche. Muy mala leche. Entonces. Pues eso. Dejarme comentarios. Iluminadme. Que sea led. Iluminadme el camino. No gastéis. No gastéis. En incandescentes. Iluminadme si podéis en el tema energético. Y está todo bien. Más que bienvenido. Vale. Saludo. Seguimos. Saludos. Saludos.